Bueno, vamos a ver. Ayer yo planteaba la gran cuestión, pero ¿qué va a hacer ahora Manolo Colón que es con porcelanos? Porque esa pareja ideal, esa pareja milífica, esa pareja modélica ya no es tal pareja. De hecho, es todo lo contrario. Y había dos opciones, Paloma, Enrique y la criatura u otro. Y entonces nuestro equipo de investigación, que a diferencia de los del interior, del Ministerio del Interior, investiga. Investiga, no asalta casas, ni escapados de cura, ni cosas así. Pues hemos investigado. Claro, yo el martes cuando me lo mandas, yo salgo de aquí. Yo lo sugiero. No, bueno, para mí son órdenes. Y llamé a porcelanosa, vamos a una persona de porcelanosa, y me confirmó que se está preparando el reportaje, pero que a día de hoy todavía no saben si van a contar con Paloma o con Enrique y Ana. ¿Seguro? Podría ser. Enrique, te han dicho con Enrique y Ana. Claro, porque yo hice hincapié en Ana. Claro, claro. Enrique, con Ana. Y no me desmintieron nada. Pero a día de hoy todavía no saben si se encaran por Paloma o por Enrique. Salta la noticia. Ah, pues yo había entendido otra cosa. Que es que a mí Isabel me ha engañado. Sí, sí, te he engañado. Pero es verdad que yo entendí que era solo Paloma. Que era Paloma la protagonista absoluta y que con Enrique no pensaban contar. No, a ver. A mí me... Claro, es que me liaste tú de origen. No te lié yo de origen. Es que a ver cómo... A ver, a mí me dicen, somos más amigos de Paloma. Sí. Pero... Pero entendemos que también puede interesar lo otro. Claro. También hay que decir otra cosa. El reportaje... Es la de un empresarial, está muy bien. Sí, pero también hay que decir otra cosa. Que esto lo hablábamos a las que yo ahora antes de entrar. Eh... No sé si a ver si se va a hacer en Palacio. En el Palacio de Charles. En Buckingham. Bueno, nuestro Charles Pérez. No en la calle Serrano, sino en... Estaría bien. En el Reino Unido. Eh... Por... Claro, la noticia sería Isabel Pérez, Lerita, Mara Falcó, de cuarentena. Porque para entrar en el país hay que estar en cuarentena. Bueno, a estar quince días allí parados. Si, en la ventana y te sale Boris Johnson por una esquina. Ah, pues... Oye, ¿por qué no lo hacen en Palacios Español? No, y se estaba barajando la opción. En la tienda de porcelanosa. Se estaba barajando la opción de hacerlo en España. Mira. Y traer a Charles. Charles lo ha pasado. Creo que a Charles ni se le esperan ni... Mira, como digan, como al final sean Ponce y Anita... Tampoco lo pregunten. Lo van a tener que hacer en la Plaza de Toros. O en el Bernabéu o en el Metropolitano. A ver... Yo opto más por lo que decía Isabel de Paloma. Paloma, ¿no? Te cuadraría más. Me cuadra más. Pues mira, yo te digo una cosa. Me cuadra más que sean Isabel, Tamara y Paloma. Yo te digo una cosa. Desde el punto de vista afectivo, es la salida lógica. Ahora bien... Empresarial y publicitaria. ...la crisis económica es tan brutal. Tan brutal. Y afecta de tal manera a la construcción... No, no estoy contigo de acuerdo. Porque yo vengo de tierras de Castellón. Ya sabes que paso allí las vacaciones. Y me cuentan que todas las fábricas están muy bien. ¿Sabes? Que les ha ido muy bien la temporada. Que incluso no queda stock muchas veces. Yo creo poder explicarlo. Si yo estuve, que me invitó Colón, que me pasé allí dos días... A ver, hablamos de porcelanos y hablamos de otras fábricas. Yo hablo en el conjunto en general. Sí, sí. Todas están allí. Sí, sí. Todas allí. Y yo no sé qué don tienen en esa parte de Castellón. Lo tienen todo. Pero hay una cuestión. La construcción en España no está parada. Está difunta. El único sitio donde puede empezar a construirse... Que para lo que se hacen los ladrillos. Para las cocinas, los baños, etc. Necesitas construcción. La situación es malísima. Es decir, puede que el stock previamente calculado... Además, es impresionante. Trabajan las 24 horas. Sí, sí, sí. O sea, hay robots que mientras las máquinas van sacando y tal... Los robots que son... Rectifican a su lejos. No, no. Y además te lo apilan, te lo empaquetan y te lo colocan. Y son robots. Hay una o dos personas en un hangar gigantesco. Pero, claro, lo habrán adecuado a la demanda que tenían este año. Pero hay una razón que tiene que ver con el año que viene va a estar todo muy mal. Por poco que baje la facturación de los azulejos, vamos a suponer que baje un 15%. Ese 15% es pasar de ganancias a pérdidas. Es verdad. Pero la gente me ha de comprar reformas. Pero es lo que dice Fede. Es lo que dice Fede. A mí me daban esa explicación allí. Hemos estado en casa metidos, viendo a lo mejor la pared de la cocina o el suelo de la cocina demasiado tiempo y hemos dicho, ya no lo soporto más. Voy a ver si cambiándolo, por lo menos... Pero... Que no solamente sobre los azulejos, solo es el váter, todo eso. Yo te digo que el Conquis, que decían los antiguos, el Conquis se va a hacer... Pero volviendo al origen del planteamiento, es que tiene razón. ¿Y qué importa que Carlos de Inglaterra esté en ese reportaje? A mí nada nos interesa. O Palona o Anita. Te lo digo la verdad, ni lo pregunté. Bueno, ella es muy de Charles, no tanto como Bea. No, no, no. Yo ya me había olvidado de Charles, sinceramente. Estaba pensando en... Tiene razón Federico con que, bueno, evidentemente tener a Ponce y a Ana Soria es otro cote. Pero sí, publicitariamente para que lo saquéis más en la prensa. O la persona que está en casa, que muy poncistas no son las personas que deciden cómo reformar su casa. Y ese frente de juventudes de la nueva pandilla, pues no está ahora tampoco para reformar casas. Entonces, no sé si es inteligente la medida. Lo elegante sería que ni Paloma ni Ponce. Así son las cosas. Perdona, lo elegante serían los dos en diferentes semanas. Porque, oye, hay olas para dar y tomar. Lo elegante sería Ana. Bueno, tú sabes, la tesis que defendía De Gaulle y sobre todo Pompidou es que la industria básica de Francia es la boda. Dices, lo esencial es que las francesas se casen cuanto antes mejor. Porque entonces, cuando se casan, ya empiezan a ir. Por supuesto, hace falta una casa. Tiene que vivir el casado, casa quiere, patatín. Hay que construir. Pero es que además, esa casa tiene que tener sus baños y tal y cual. Y además está el alicatado y está todas las cosas. Y además está la luz. Y además está el agua. Las cosas básicas. Las calles, el iluminado, las urbanizaciones. Pero es que además, no hay que olvidar, está la boda. Es que están los restaurantes, están las invitaciones, están los amigos. Y además, eso se reproduce. Y empieza la otra parte de la boda, que es la criatura. Que llega el niño. Que llega el niño. Y los abuelos y tal, ya la industria del bebé. Que si el niño tal y cual, que si hay que ampliar, que si esta casa no nos vale. Que tenemos que irnos a tomar grande. Y todo eso hace que toda la industria nacional funcione. Y ahora, que los niños, por ejemplo, en España, en Francia, tienen algunos hijos más que aquí. Aquí, como mucho ves dos. Allí aún ves tres. Bastante. Cosa que choca, pero es así. Tienen más niños en Francia que aquí. Bueno, más niños que aquí tienen, hasta en Italia ya. Bueno, pero aquí es un ser mirífico. Aquí un bebé, como hay tan pocos, es una cosa sagrada. Y la cantidad de gasto que tiene un bebé, la de regalos que tiene un bebé, es asombroso. Eso pasa en todas partes. Ayer me contaron, que yo no sabía, que han inventado, en Estados Unidos, dentro de la ruina que les lleva lo progre, lo infantil, lo estúpido y tal. Las fiestas ahora más modernas, que empezó en California y se va extendiendo, como el mal, son las del género. Desvelar el género. Bueno, eso consiste en que la señora, cuando se queda embarazada, va con una amiga. O sea, supone que Isabel se queda embarazada y va con una amiga. Y entonces Isabel no sabe. Amiga tiene que ser amiga. Muy amiga. No puede ser amigo. Pero el ginecólogo le dice a la amiga, como recuerdo que pasó cuando tú me dijiste, ¿quiénes ruedas? ¿Dijo eso? Sí. Palabra. Es que fue así. Bueno, puede decirlo de otra manera, pero en fin, rosa o azul. Sí. Y la amiga se calla. Y entonces se crea la fiesta que se llama Gender no sé qué Party. Revelation. Sí, es Gender no sé qué Party. Bueno, género tal. Y entonces todos los amigos se reúnen. Y hay una multitud de globos que son además de colores, con un fondo que es o rosa o azul, porque no se sabe hasta que no hable la niña. Ya está la tía con un bombo de ocho meses. Están los amigos y tal y cual, no sé qué. Y entonces de pronto llega la amiga y dice, and the winner is, y entonces dice, es niño. Y entonces hacen, pum, pam, pam, estallan todos los globos y los fuegos artificiales. Que se ha pegado fuego California, porque una fiesta tal, en verano, que no está más seco que la yesca, ardió como la yesca medio estado de California en un gender party de estos de las narices. Pero para que veas cómo el aburrimiento y la industria de la criatura, y en Estados Unidos quieren más niños que aquí, desde luego, y que en Europa, bueno, es que es una patología. Bueno, pues mira, si Ana se queda embarazada, puede hacer una. Bueno, es que puede ser una fiesta nacional. Puede vender entradas. Eso lo ha hecho, fíjate, Hilaria Baldwin, la señora de Alec Baldwin, que ha dado a luz ayer a su quinto hijo, sexto para Alec Baldwin, hizo algo parecido, pero con carritos de bebé y muñecos. Entonces, sacaban la muñeca rosa o sacaban el muñeco azul, o sea, el mundo camina a su extinción. Efectivamente, como todo lo absurdo, no, todo lo absurdo lo heredamos. Bueno, pues yo creo que lo ideal sería, habiendo varias revistas, bueno, Ola podría tener un día portada de Paloma. Pero también hay otra opción. A ver, Dani, yo lo que creo es que hay anunciantes de Ola que tienen un estatus Paloma Cuevas, entre ellos algunas de sus amigas joyeras. A ver si le van a retirar la publicidad a Federico como revancha de aquí. Ola, Ola, no le retira la publicidad a nadie. No, hombre. Bueno, también acordaros que se habló mucho, hace mucho tiempo se hablaba de que Paloma Cuevas era la heredera en todo esto de la elegancia de Isabel Preissler. De Ferreros Archer. Sí, pero es que, claro, porque Paloma era, como Isabel podía recibir en el jardín de su casa, perfectamente con Enrique, que siempre estaba ahí. Pero es que eso... Pero si dice, Janes, me he enfadado con vosotros por citar una marca, que me parece una marca maravillosa, pero... Y que va a dejar de ir a los lectores de Ola para no vender su producto. Espero que no. Hombre, no, que luego la vida es mucho más... También es verdad que puede haber otra cosa. Pueden abrir otra tienda, una tienda, que me parece que van a abrir alguna tienda más, y ahí cojan al que se ha quedado fuera para inaugurarla. Pero si aquí la que interesa es Anita. Sí, ¿verdad? A mí es que no me interesa ya ni Paloma Cuevas. No olvidemos que Paloma Cuevas no hace una exclusiva, ni mucho menos, pero aparece en Ola, justo un mes después de la separación. Con el anillo todavía, porque ya no le tenía la esperanza de recuperar a Enrique. Madre mía. Antes de que, cuando ya vea a Enrique montar el cocodrilo, ya decide que ya no hay vuelta atrás. ¿Cuándo? No, es que además, claro, los tiempos del divorcio no llegamos a Navidad, porque por deprisa que vayan, ese anuncio se tiene que grabar para Navidad, ¿no? Sí, sí, esa fiesta se tiene que hacer en octubre, noviembre. No, finales de octubre. Finales de octubre. Pero es que no llega el divorcio, entonces... ¿Qué? Es que puede cambiar todo, tanto desde que se haga ese reportaje hasta que se publique en diciembre, porque hemos visto que los tiempos ya no cumplen con... Yo creo que fue el año pasado, en el año pasado también estaban Eva y Cayetano. Yo a Eva no la recuerdo, me lo dijiste tú, pero sí, sí, sí. Sí, 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 fueron, es posible. Yo es que recuerdo uno, en uno estuvieron, no sé en cuál. Hombre, en Porcelanosa es evidente que, quieras que no, el tiempo pasa, las décadas se suceden a sí mismas, etcétera, e Isabel, aunque está perfecta como Mario, pero eterna, que yo sepa, no es... Digo que yo sepa, aunque tengo mis dudas, ¿eh? Sí, pero yo creo que... Pero yo creo que, fíjate que Isabel es la persona que más ha durado en una empresa como imagen, con Porcelanosa. Sí, con Ferrero, no sé. Pero Ferrero hubo ahí un paréntesis, y la volvieron a coger este año para el aniversario. Pero fíjate que ahí había varias parejas, digamos, de reemplazo, y efectivamente creo que Cayetano lleva era una. Pero, primero, esos gastos en Buckingham, que hay que recordar una cosa, que, a ver, Porcelanosa... ¿Pondrían, perdón, en cuarentena en Buckingham? ¿O los tendrían que tener en un hotel previamente? No son de la Virgen del Puño, si van a Buckingham tendrían que traerse las cosas de Porcelan, en avión, desde París. ¿Son capaces de poner en cuarentena el paté? Números antiguos, los tradicionales son Ponce, por supuesto, Paloma Cuevas, y luego Isabel Priesler, y Nieves Álvarez. Se están sumando últimamente Antonio Banderas y Nicole Kimpel. Pero no me hace el peso. Cayetano, no lo encuentro, seguramente en 2018, recordad que fue Hola, con esa portada de El Príncipe Carlos y Mario Vargas Llosa, la que, sin contar que ya estaban saliendo, publicó la foto, porque imagino que, bueno, a ti ya te había llegado Alaska, tú ya habías tenido... No es que me hubiera llegado, es que se veía. No había más que encontrarte con ellos. En cualquier sitio, se veía. Sí, siempre se ha visto. Hay una foto, en la época Patricia, que... Y usted siempre habla de esa foto... No, pero si es que Mario es más sencillo que un toro bravo, o sea, embiste. O sea, es que ve una... Y aún sin ver, por si acaso, embiste. Pero bueno, ahí estaba clarísimo. ¿Y Anita no la veis portada, por ejemplo, de... Anita, digo, Ana Soria, de lecturas o de 10 minutos? No, yo a Anita la veo en primavera, en primavera anunciando el Corte Inglés. ¿Tú crees que el Corte Inglés se va a arriesgar? No, pero pues se va a arriesgar. El Corte Inglés sí que busca el impacto máximo. Sí, bueno, el impacto máximo. Últimamente tiene un perfil de desconocidos. Hace mucho que no cuenta con personas... Sí, la última zona de armas, ¿eh? Bueno, es verdad. La zona de armas fue la de primavera. No, no, vas a comparar. Primero, esta niña es que tiene un golpe de vista impresionante. ¿Cuál te gusta más, Ana? ¿Cuál de las dos, Ana? ¿De cara? Bueno, sin duda, Anita Soria. A mí armas. Bueno, hombre, si yo tuviera que elegir pasar mi vida en una isla desierta y tal... No, no, tampoco te ibas a aburrir mucho. Te ibas a aburrir un poco. Te ibas a aburrir, ¿eh? ¿Eh? Te ibas a aburrir. Con Ana armas, no tengo ninguna duda. Es que con Anita Soria, ¿qué voy a hacer? Empiezo el alfabeto. La P con la APA. Aparte que a mí me gustan las señoras con curvas. Si tiene más cadera que Enrique y que yo, por supuesto. O sea, ¿qué hago yo? Ahora, para mirarla, adorarla, como si fuera un icono bizantino, perfecta. Porque es una belleza índice. Y sobre todo tiene un golpe de primavera, con ese pelo rubio y tal, que es el corte inglés. Ya es primavera en el corte inglés. ¡Pamba, Anita Soria! Pero eso tiene muchas lecturas. Y tanto. No sé si no sirve la campaña. Sí, sí, sí. Este año ya la vuelta al cole ya la han hecho. Sobre la idea de la identificación de las mujeres con el tipo de mujer que ella es, yo os lo digo una cosa. Los anuncios de belleza los siguen haciendo modelos de 18 años contra las arrugas. Es verdad. Que no han conocido ni siquiera la noticia de la primera. Pero todos, todos. Y además son todos. Luego, no es lo verosímil, la identificación, lo que funciona. Funciona al golpe de vista y que tú quieres ver una pierna perfecta. O sea, tú no quieres ver tu pierna bien. No, quieres ver la pierna perfecta. De ahí los modelos de pies y manos. De todas formas, te iba a decir que... Y no solo. Iba a decir que veo cierta no propensión a que Ana Soria, por parte, digo, de Alaska y de Dani, y yo creo que un poco mía también, no protagonice una portada. Porque a lo mejor a la gente no le cae del todo bien a Ana Soria por lo que ha hecho. Pero, sin embargo, luego tenemos a Omar Montes cayendo bien a la gente por otras cosas que no tienen nada que ver. Bueno, entonces ya como el mundo se ha dado la vuelta, yo ya... Pero Omar Montes tiene un público juvenil. Ana no tiene un público. No tiene un público juvenil, Ana. Ya bueno, pero... No gustan a los chavales jóvenes porque no entienden que se haya aliado... ¿A quién de ellos? No, porque no gusta. A ver, no gusta. Porque a los jóvenes no nos gusta la gente que... No nos gusta. No, pero yo soy aliado. No nos gustan las menores ahora. No, que si alguien con alguien más mayor te chirría un poco, le chirría un poco a los jóvenes. Es como que ya no identificas tu situación. En cambio, la situación de lo de Ana y de lo de Enrique y de lo de Paloma, todo el mundo la identifica en algún punto. Como Paloma herida, que diría nuestra Jara. O como, si eres el caballero, pues como el señor que aprovechó esta buena oportunidad. Pero del lado de Ana somos muy pocas. ¿Y tú apestas por un perdedor? Paloma es una perdedora, ¿eh? Team Paloma. Yo defiendo el team. Ya, ya, ya. Pero eso es para la charla. Yo me identifico más con Paloma, claro. Pero ¿por qué? Por cuestión de parecido físico, ¿no? ¿Por qué de parecido físico? ¿Tú te pareces más a Nica que a Paloma? En la situación esta te identificabas más con Ponce. Porque como últimamente. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Madre mía. Bueno, ya me contarás. No, no, por taburete. Tiene un ataque de cuernos. Bueno, pero es que no sabes lo que pasa. ¿Cómo se le cae a la baba? Ponte celoso por Federico, porque taburete se deshace con ellos, ¿verdad? Sí, pero yo ese coté todavía no. Pero si pate taburete y me quede en casa. Pero que no pueden venir por el COVID. Oye, ¿no sabes? Oye, qué gente tan estupenda. Sí, qué educados, qué limpios, qué léxico. Y son muy guapos. Sí, sí son muy guapos. No, no, pero muy bien, ¿eh? Pero Willy Bárcenas ya lo había visto yo una vez. Pero este otro chico, Antón, si es que es un actor. O sea, que es muy guapo. Y además, sobre todo, tan llanos, tan encantadores. Sí, yo tuve escuchado en la entrevista. No sé hablar de nada. Pero todo estupendo. Son esa generación de la Timel que les ha sentado fenomenal. Yo tomo la Timel. Yo sigo tomando a Timel para las mañanas. Sí, gracias a eso. Yo si miro a Alaska veo a Willy entre... No tengo... Total, que yo pensaba, porque pensé, porque esta me ha engañado. Bueno, me ha engañado. Digamos que ha extraviado un poco mi juicio a partir de una interpretación errónea de tus palabras. A ver si me voy a pillar los dedos. Y yo pensaba, pues han optado por Paloma. No, no, a ver, a mí me... A ver, me... Isa me ha entendido mal porque si me dicen que son un poquito más amigos de Paloma. Ya. Todos somos un poquito más amigos de Paloma. Pero también es verdad que dice, pero todavía no hay nada decidido. Perdona, aquí todos somos más amigos de Paloma. Total, porque nunca hemos conocido a la otra. Mira, me dije... Palabras extranjeras. Hace dos días nos sentamos para empezar a hablar del tema. Ah. O sea, que esto ya va... Pero aquí hay una parte... No, pero se sentaron en porcelanosa o con Paloma. En porcelanosa. No, no, no. En porcelanosa. En porcelanosa. Ah, bueno. Están teniendo esta conversación. Están teniendo... Que nos lleven a nosotros. No estamos teniendo en cuenta la opinión de Paloma. Disculpadme. Estos reportajes no son solamente una foto. También hay entrevista. Entonces, ¿queremos que nuestra primera entrevista sea... Que no es una entrevista en profundidad. Que tiene que ser compartida. ¿Queremos que ese sea el momento en que demos nuestra primera explicación? Creo que no. Pues podría ser un buen comienzo. Tú dices una salida... Espectacular ante su nueva vida, ¿no? Pues sí, pero hay que decir algo. Pero Paloma tenía que tener ya el divorcio. Pero la primera explicación ya la ha dado. Bueno. ¿Cómo la ha dado? En una portada de hola con el anillo. Con la alianza todavía ha puesto. Perdonad, pero yo estoy... O sea, fue la primera explicación equivocada. Equivocada de una persona herida. No, no, ya nada más. Que se aferra al amor y quiere recuperar a su marido. Equivocada y desmentida por el crudo hecho del marido. He hecho un... Efectivamente. Catapum, catapena. Polichinela. O sea, lo que canta Sara Montiela. Tengo un viejo... Pero mira. Que lo tengo frito. Bueno, yo tengo ganas de que... Si quiero que baile, tiro de lilito. Yo quiero que empiece ya el curso escolar de las universidades. Ajá. Para ver si nos encontramos por las noches a Ana Soria. Sí. Que se llama Secular Madrid, ¿no? En la Universidad madrileña. Queda un curso, ¿no? Le quedan cursos, sí. Oye, y si es abogada, la puede contratar Cintia. O viva la vida. Viva la vida. ¿Asesora legal? La última vez que contrató a alguien fue a Carelis y la verdad... Por eso, sí. Hablasis ayer, me imagino, de las fotos de Carelis. Ahora vamos a ello. Oye, ahí hay tomate. Hombre, eso es lo que dijimos. Que tienen que empezar a salir las fotos de estos años, porque si no, claro, quien queda mal es ella. Efectivamente, y lo que no sabemos es el destino de las niñas de Ponce, que está por ver. Efectivamente, y de la propia Paloma, porque de la información de hola... Ahora, no, Paloma va a estar yendo y viniendo, que es lo lógico y natural, entre sus hijas en Estados Unidos, y los abuelos aquí, porque son mayores y están delicados... Los cursos ya empezaron, eh, fuera. Sí, pero bueno, pero en una universidad, en un curso privado, empieza a la mitad de agosto. Pero todavía no es universidad, las niñas... Bueno, pero en un colegio privado y en una emergencia. Ahora les dejan hacer un trimestre. Ella ya estuvo allí y ya tendrá también contacto, y si no, se buscan. O sea, hay dos o tres empresas, precisamente, que los que te buscan sitio, pues hay problemas. Además, de pronto, un señor que es empresario o diplomático, ¡bum! Lo trasladan a Estados Unidos. Sí, claro. Pues te arreglan... Un divorcio, pues te trasladan. Si es lo mismo, que de pronto alguien se ve con dos niños que tienen que estar en Boston o donde sea... O es verdad, la hipótesis Europa tampoco tiene por qué no ser porque está más cerca. No, y puede ser Canadá, donde estuvo... Pero también hay que avisar de la cuarentena. Si cada vez que quieres ir a ver a las niñas, si tienes que meter en una cuarentena... Ahora mismo también es difícil eso, la situación. Pues se queda con ellas. Si pasas cuarenta días allí, cuarenta días acá. Pero ella tiene que ver a sus padres. También. Sí, sí. Que además ahora está muy fatal porque ahora lo de Enrique. Pues mira que las ponga una profesora en casa, como las niñas de tira. No, no, porque la historia de que hubiera drones en su jardín, eso está horrible. O sea, las niñas con 11 años, la niña no puede vivir así, hombre. Las tienes que sacar. No, no lo merecen. No, y en América tienes una ventaja con respecto a Suiza. Sí. Es que en América disparan al dron. Sí, sí, al dron ya. Y si al tío del dron también. A ver, por eso es lo que te iba a decir, el señor que va con el manito del dron también le... O sea, no, no, allí la seguridad se toma en serio. Allí no hay ocupas, ¿eh? Vamos, hay ocupas, pero les disparan. O sea, aquí es que esto es... es que aquí ya vale todo. Sobre todo unas imágenes que no se pueden emitir, ¿no, Dani? Una revista no puede comprarlas. No debería. No, no, no. Sí, pero una televisión. ¿De una propiedad privada? No se puede. No se puede. En teoría no se puede, pero si están ahí... A ver, yo he vivido... Voy a llamar a Carelis. A ver si nos lo responde. Nosotros hemos tenido demandas. No voy a decir el caso, pero por ejemplo... Me viene uno que era una relación que descubrimos nosotros, que era una finca, por ejemplo, y las fotos están hechas dentro de la finca. Pero claro, no lo tuvieron que quitar luego porque una de las personas estaba conservada con el fotógrafo. Vale, y para cerrar y continuar después. Pues qué injusto es que, digamos, los profesionales no pueden publicar esas fotos con razón, pero cualquiera que está en una casa y se hace una foto la puede publicar y está publicando la foto dentro de la casa de una persona. Y luego seguimos con el tema. Pero antes, mira, en esa casa, B.O.U., que lo instalen, Federico, porque es verdad que cuando hay muchos objetos... Parte que siempre quedan miasmas del pasado. Se acumula, se acumula, pues eso, y respiramos un ambiente que no es todo lo limpio que deberíamos respirar. Llamen ustedes a este número. Sabes que la ropa, hasta de la cama, conserva bacterias. Son los armarios, los armarios, los armarios, que parece una cosa tan inocente, error. Pues hay que poner B.O.U. porque por lo menos lo que entre en los pulmones va a estar completamente purificado. Se ronca mucho menos. ¿Se ronca menos? Mucho menos. Sí, bueno, ya te digo que no sé... Pues si respiras mejor, pues no tienes que roncar. 900, 730, 122. 900, 730, 122. Y solo por ser oyentes de radio van a tener un 15% de descuento en el precio final. La instalación dura aproximadamente 5 minutos, Federico, y aprender a manejar la máquina, 2. Así que pregunten por B.O.U. y respiren aire limpio. Leve causa y vamos a Carelis. Tenía que pasar. Ya ha empezado. Esto solo es el comienzo. Es el comienzo, sí, sí. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, si quieres vender, por ejemplo, tu casa de Ronda, Federico, te pones en manos de Mr. House. Yo la vendería, si la tuviera. Definitivamente casas que estén en Madrid, inmuebles, locales, comerciales, suelos, edificios. Póngase en manos de Mr. House, porque si existe, se lo venden. Bien, y ya saben además que tienen una amplísima cartera de inversores internacionales que precisan este tipo de inmuebles. Apunten 91 412 69 37. 91 412 69 37. O la web mrhouse.es. Jose, mrhouse.es. Muy bien. Estamos carelizando. Entremos en el toque careliz y tal, porque además ahí estamos ante una cuestión técnica, Alaska. Digamos. La foto. La foto. Tú decías que no está tan claro que sea una foto. Yo la veo muy borrosa para ser incluso un mal selfie. Y si es una captura de un vídeo, que tiene pinta de ser un fotograma. No lo sé. A lo mejor es una foto muy mala porque la haces deprisa y corriendo y no te da tiempo ni a que la luz esté bien, ni a enfocar, ni a nada. Pero tiene más pinta de captura de un vídeo, un direct, un story o un vídeo que no sea publicado en ningún momento. Entonces, ¿por qué lo tiene Semana? No lo sé. Eso lo tiene. Yo creo que cuando Semana saca la historia del fotógrafo, que tiene que, en la práctica, eso es decir, tú eres una delincuenta que estás chantajeando a un tipo o por dinero para hundir su matrimonio y tal. Y lo demuestro con el fotógrafo. En Semana descargan todo lo que hay en la red de esta mujer, por si acaso. Que es lo que hicimos a principio de veranos todos con Ana Soria. Con Ana Soria. Sí, pero ya, pero acuérdate que Ana Soria hasta nos bloqueaba. Sí, pero nosotros sabíamos fotos de... ¿No te acuerdas? Una mañana. Con lo que yo la defiendo para el corte inglés, o sea, pero bueno, ¿esto qué es? Que nos bloquee y luego nos volvió a... Bueno, porque aquí somos de paloma. Eso es verdad, aquí somos de paloma. Nuevas. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero en el tema que Arelis, pues, pregunta Alaska. ¿Tú crees que va a durar mucho en Viva la Vida como colaboradora? Bueno, de momento tenemos el interés. Estas fotos nos sirven para un mes más. Pero ella no va a ir todos los días a hablar de su relación con Cayetano. No me digas. Pues, hombre, ¿y de qué va a hablar? ¿Del Código Civil? No, porque es... Claro, es que es un precio. ¿Cómo va a ser asesora legal una tía que debería estar perseguida por chantaje? Si Cayetano no tuviera lo que tiene que esconder, la habría perseguido por tierra maría. Y estaría con 30 demandas, dos querellas y los Miami si viven todavía en Madrid detrás de ella. De todas maneras, porque... A ver, vamos ahora en frío. Sí. Cayetano, ¿por qué va a demandar? Bueno... Realmente, si ha habido una relación... Pero mira lo que... No sé si lo pone de alguna forma semana o es un pensamiento de Isabel cuando nos hace el resumen. Si vamos a suponer... Vamos a suponer... Cayetano dice, no ha estado conmigo ahí. Alquiló la casa para hacerse esa foto. La otra foto. Un día que yo toreo en una plaza. O sea que me sigue. Es una cosa. Me acosa. Sí. Entonces, o sacamos ya las fotos con Cayetano que tenemos o nos estamos metiendo en otro lío. Que como asesora legal yo estoy segura que ella lo ha sopesado y sabe que no tiene ningún problema. Vamos, yo a esa cuestión. Primero, por desgracia en España los hombres acosan, las mujeres no. Las mujeres siguen. Los hombres acosan y van a la cárcel y van a la cárcel, las mujeres no. Y eso es así y así es. Segunda cuestión. Es evidente que si tienes esa foto ahí no has estado ni un segundo, ni una vez, ni has estado sola. ¿Qué haces sola en esa, por cierto, horriblemente decorada estilo remordimiento español rural? Con ese dibujo de Antonio Rodóñez. Bueno, es que es un sitio horriblemente amueblado y tal. Bueno, es lo típico, cosa entrañable. Le gustaba el abuelo a Antonio. Luego lo hemos heredado y ya estamos en los nietos de Antonio. Y aquí mis nietos de... Bueno, en fin. Ven, pero ella ahí, yo creo que es una foto muy astuta. Porque esta solo puede vivir de Cayetano. No hay ningún otro asunto que pueda interesar. Cayetano y Eva. El malestar que a Eva se sabe que le produce porque tiene el carácter que tiene. Normal. Y porque es Cayetano, que es muy guapo y tal y cual. Normal. Y además porque en el confinamiento y tal. Pero cualquier cosa que diga Cayetano da paso a la segunda parte. Más fotos. Pero no 14. Dos. Y luego ya vendrán ocho. Y luego a lo mejor hay un vídeo. Y luego a lo mejor hay otra cosa. Por ejemplo, en un mesón de Ronda caía el atardecer cuando ahí estaba en Cayetano y iba un tío del mesón y habla. Pues que Ronda no es tan pequeño. No es tan pequeño. No es tan pequeño. Pero se conoce todo el mundo. Se conoce todo el mundo. Oye, y en Ronda la crisis ha llegado como en todas partes. Tú estás en un sitio, y aunque sea de los Rivera, te dicen en Sálvame que si puedes decir que han estado comiendo y haciendo manitas. No como en Londres. O en el Parador. Sino un año antes. O en el Parador. O en el Parador. O sea. Oye, pero que puede ser la chica de la limpieza que hizo la habitación al día siguiente. O la... El recepcionista. El que les llevó el champán por la segunda botella de champán. Es que hay un montón de gente, oye, que se puede ganar un dinero con eso. También existe la posibilidad de que la foto se la hiciese antes de que... Bueno, en ese lapso de tiempo que él salió con Carelis, pero no estaba con Eva. Eso del lapso no se lo cree ni... A ver, según me dice Aurelio. A ver, que Aurelio sí está informado porque yo sé quién informa. Aurelio. Carelis. No. Bueno. La foto esta la subió en una historia hace unos meses. Pero para que veáis que no actúa de buena fe esta chica. Solo cuentas semanas. Que la sube a mediados de julio o junio. Es de 2015. ¿Tú guardas una foto del 2015 y la subes a tu historia hace unos meses? Tú lo que eres, perdona, eres una... Perdona, lo que... Pero piensa 2015. No, lo he entendido todo. 2015. Incluso vamos a suponer que está empezando la historia en el 15. Del 15 al 19, que es cuando instala esta cuestión. Fue el año pasado. En cuatro años. En cuatro años con la costumbre de la gente joven de hacerse fotos de, no sé, de lo que sea, de la última verruga en el más íntimo lugar. Pero tiene que haber fotos por doquier. Bueno, es que semana, de hecho, además de... Efectivamente, en esa casa en el 2015 nos ha quedado en Alaska. Pero tenía razón, en Alaska, es un story. Pero mirad una cosa. Sí, sí, sí. Pero ella se agarrará a esa, bueno, ese hashtag que hay en las redes del Throwback Thursday. Los jueves la gente se dedica a poner una foto de antaño. Y como además los propios dispositivos móviles te recuerdan, o incluso las redes sociales te recuerdan, mira esta foto de noviembre del 2001. Y dices, anda, fíjate, pues mira, la voy a subir, que me ha hecho ilusión. Pero hay otra cosa. Si hubiera fotos de Carellis y Cayetano, y efectivamente fueran de una temporada en la que parece haber un acuerdo en la que él había dejado a Eva, Eva le había dejado a él y hacían su vida, lo que fuera. Pero esas fotos son inocentes. Ah, esas sí. Las podríamos estar publicando. ¿Por qué no las estamos publicando? ¿Y cómo está, cómo pones debajo nada? El hashtag, ¿o qué? Claro, que vas a poner la fecha, la hora y tal de grabación. Esa es la explicación que da ella también. El otro día en Viva la Vida lo dijo, que ella subía fotos de vez en cuando. Ella solo puede vivir de eso. Y yo te recuerdo, además, que a Alekio le ha ganado a Olvido, cuando Olvido empieza a contar. Olvido, hormigos, perdón. A ver si van a creer que tengo yo algún problema. No, no, no. Yo siempre te llamo a Alaska. Vale, vale. Porque los que te llaman Olvido y no Olví se toman unas licencias que no están bien. Bueno, pero Olvido, hormigos, empieza a contar con todo lujo de detalles y tal. Y con la decoración. Bueno, le he ido muy mal en los tribunales, pero muy mal. O sea, acordáis de aquella casa de Olvido, hormigos, en lectura. Sí, con los zapatos puestos en las estanterías. Los zapatos en la estantería. Sí, pero acordáis. Bueno, es que nos descansamos tanto. Bueno, pero la cuestión. Yo creo que esta tiene que vivir de Cayetano. Esto es la puntita de esto. Por lo pronto, Carelli, según sus stories, salvo que sea mentira. Y todo irá según vayan pagando. Es lo que yo te quería preguntar. Ayer se me olvidó llamarte. Y ya. Ya está en Londres. Carelli se ha vuelto a Londres. Sí, pero va y viene. ¿Cómo va a hacer? ¿Y va a hacer la cuarentena? Ayer había una cuarentena. No, pero es que ayer estuve a punto de llamar. Eso de quien trabaja en Londres lo ha dicho ella. Nos alertaba y decía, vaya, se ha saltado la cuarentena porque publicaba una foto de Londres. Bien, es cierto que puede ser desde que va al aeropuerto a su casa, que eso sí te lo permiten, ¿no? La cuarentena la tienes que hacer en tu domicilio. Ya, bueno, pero si tiene que hacer, si tiene que venir este fin de semana a hacer de asesora legal. No creo que así. Asesora. Asesora. Bueno, pues es un buen dato que no tiene en cuenta. Yo ya no me creo nada. Yo es que creo, fíjate, que no está en Londres. Yo también, que está aquí. Que está en la perguiza. Vamos, vamos. En la perguiza. Yo estoy convencido que... Asexorando en un asador de... Que está aquí en San Sebastián de los Reyes. Te lo digo sinceramente. Bueno, a lo mejor se ha hecho una prueba COVID. ¿En qué televisión es donde han cometido la audacia? Telecinco, en Viva la Vida. Ah, bueno, pues estamos en el área Sálvame. Va a ser compañera de nuestro Carlos Pérez Jiménez. Pero estamos en el área Sálvame. Si está en Telecinco, estamos en el área Sálvame. Y podemos pasar de asesora legal por la mañana a asesorada. Por la noche. Hay que decir que hay dos fotos. Que la otra que publica Semana está en una plaza de toros, que parece ser Albacete, justo cuando Cayetano Toré, esa tarde. Pero ya estamos en dos. Y voy a ver un concierto y digo que estoy liado con... Conmigo. Con ti. O voy a un concierto de Alas que digo que estoy liado. O no. O voy a hablar del teatro y ya está. La foto del pequeño Nicolás. Yo le conozco. Yo le digo, no lo he visto en mi vida. Y llega Chabel y dice, perdona. Y está entre Ana Rosa Quintana y yo. Aparece ahí un tío. Cuidado con eso, es verdad. Y es el pequeño Nicolás. Y va, ahí va. Por eso está muy bien la explicación de Semana, que se cubren las espaldas diciendo, esta casa se alquila. Así que Aurelio dice que cuando se hace la foto... En el 2015 no se alquilaba. Eso no cuela. El rincón de San Cayetano es, ¿no? Han pasado cinco años. Eso no cuela. Se llama así. Es que sí se llama el rincón de San Cayetano tiene... Mira, a veces la explicación más sencilla es la verdadera. Y la explicación sencilla es que esta, que en Londres ganaba media libra, pues ahora puede ganar dinero con lo único que ha hecho en su vida interesante, que es ligar con todos los toros más famosos, más guapos, modelo de Armani. Bien casado, con una mujer guapísima y tal y cual, y que es popularísimo en España. ¿Qué crees? Que en Londres le van a dar más... Pues no. Porque el pobre no está bien haciendo la escala. Estoy viendo la página web del recreo de San Cayetano. España-Perú haciendo escala en Londres lo hizo fatal. Bueno, es que ya sabes que las compañías aéreas, como decía aquel, decía que la noche me confunde. Pues los aeropuertos, que luego se hizo actos porno. Bueno, que esta semana aparecen las revistas bautizando a su hijo o hija, no sé lo que es, en Bulgaria, porque su esposa, la que conoció rodando películas que nos dan alegría, pues es búlgara y están allí con la familia y ha estado bautizando a la criatura. Mira, unos los de Simeón vienen y estos van. Vamos a hablar de la cuestión, Campos, Federico, porque merece la pena abordar este asunto. ¿Sabes? Que va a trabajar ahora en Movistar, Terelu Campos. Va a sustituir a Patricia Conde. Pero en Movistar, en los móviles. Ah, en cero, eso que pone vamos. Lo que fue Canal Plus. Lo que de toda la vida era el canal de Canal Plus, donde veíamos la programación de Canal Plus. Ah, va a hacer la actriz. No, va a sustituir a Patricia Conde. Patricia Conde presenta ese programa. ¿Son sketch? No, es un programa en el que hacen un poco de todo humor. Bueno, ella hacía sketch con su madre y tenía bastante gracia. Por eso, por eso. Y en Paquitas sales esa estupenda, así que puede hacerlo perfectamente. No, no, sí lo puede hacer, eh. Sí, 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 no, no. Pero yo es que yo recuerdo cuando hacían en plan Quintero. Sí, sí, sí. La madre y ella lo hacían muy bien. Sí, sí, sí. Paco Valladares. También, Paco. A ver, no es el perfil Patricia Conde, ¿no? Físicamente no es tan cerca, ni siquiera generacionalmente, pero es verdad que tiene mucho humor Terelu Campos. Cuando Patricia Conde se ponga mala... Mientras que Patricia Conde no. Tiene humor delante de las cámaras, parece ser. No, tiene humor. Tú ves que son más falsos que... Yo es que me voy a callar, no voy a decir nada, porque al día de mañana puedo que la tenga que entrevistar y es lo peor que te puede pasar. Pero es de monosílabos o de no hablo con la persona. No, es de las que se ríe en la cara. Ah, bueno. De las que la preguntas y se ríe en la cara, o diciéndole esto a todo. O no sé por qué preguntas. Bueno, pues oye, que llegue Terelu y la sustitución. Oye, que ya entrevisté a Prisín Bartó. Pero vamos, Terelu es noticia por esa buena noticia, pero sin embargo su hermana Carmen Borrego, ayer lo decíamos. ¿Esa entrevista iba a levantar alguna que otra alfombra? Las ampollas no las han levantado, mira Antonio David, el cabreo con razón, yo creo que Antonio David tiene razón, porque ¿quién es ella para hablar de su hija? ¿O no? ¿Pero por qué ahora de repente se pone a hablar así? En Sálvame mantienen la teoría, o la mantenían ayer, de que bueno, pues una vez que hemos hablado de mi madre, de mi hermana y de mí misma, no me queda nada y voy a hablar pues de estas otras personas que siempre vende. Esa es la teoría que manejaban ayer en Sálvame, creo que hasta Belén, que siempre ha defendido, y Belén dijo, me van a perdonar Teresa y Terelu, yo nunca he hablado así, pero habla de lo tuyo. Si tienes que dar entrevistas, yo he hablado de lo mío, decía Belén siempre con esa vehemencia, que lo mío también afecta a otros, obviamente, pero es lo mío. Pero bueno, es lo suyo, pero que hable de... También hay que entender que de alguna forma, yo no sé, si las campos consideran a Rocío Carrasco como una hija, pues también está hablando de lo suyo. Casi, esa es la cuestión, sí. Claro, no es ajeno. ¿Pero tú crees que Rocío Carrasco le ha dado permiso para hacer esas declaraciones? Pues hombre, yo creo que habría que hablar con la asesora legal. La asesora legal. Pero yo creo que también... Lo que sí está claro... Mira, yo creo que la gente cuando cambia tanto y se opera, yo no, porque ponía a Carmen Borrego, si no, no lo hubiera reconocido en la portada. Yo creo que la gente necesita dinero y cuando entras en la espiral de la fama, el dinero... Sí, lleva tres portadas de lecturas. Claro, ese es ya no parar y no parar y no parar y llega un momento en que a lo mejor pasas un límite fiándote en que como Rocío es de la casa, tampoco se va a enfadar. Claro, y se enfada el otro, que en el fondo también... Con razón. Sí, pero también le viene muy bien. Porque va y le ha metido con un bazooka, le ha volado el tanque. Sí, bueno. Ya tiene un deluxe y un polígrafo. Es más fuerte el ataque de Antonio David a ella. Va a ser mucho más fuerte el ataque de Antonio David. Yo creo que Carmen Borrego... Es más, yo creo que María Teresa Campos no debe estar muy contenta con todo esto. Porque yo me acuerdo que en la... Vamos, a mí me lo han contado porque yo en aquella época todavía era... Era un bebé. Era un bebé yo. No, pero bueno, me lo han contado periodistas de la época, exactamente de diez minutos, y María Teresa intentó por muchos medios que no saliese toda aquella historia y no salió. De Carmen Borrego. De Carmen Borrego. De su separación y de la custodia de sus hijos, que es con lo que amenaza Antonio David. Y no salió. Y en aquel momento no salió. Y ella en aquel momento también es verdad que tenía poder. Sí, pero todas esas historias, pasado el tiempo, ya no tienes poder. Y fíjate dónde... Ya no controlas. El poder que tenía antes, ahora mira dónde está. Y decidme una cosa, si sobre eso hay una sentencia que es lo que se insinúa, podéis haceros eco porque hay una sentencia. Claro, no, no, una sentencia pública. Esa sí. Una sentencia es como cuando pasó lo de Rocío Flores y su madre. Los primeros que se vistieron... Que había una sentencia y a partir de ahí ya pudimos hablar. No, 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 una sentencia es pública. Sí, 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 sí. Claro que la puedes... No hay más comentar. Con las cautelas de vidas, yo qué sé, no hay más hijo de perra al que la ha hecho o al otro. Sí. Lo puedes comentar. Claro, esto es un asunto muy delicado porque es empezar. Claro, ¿con qué va a contraatacar la otra? La multa de la Guardia Civil. O cosas que tenga guardadas, claro. No, claro. Pero mientras tanto... Eso es lo que conocemos. Bueno, la multa ya salió en el Hormigas Negras de hace dos semanas porque aquí te dan una de cal, como cantaba Merche, una de cal y otra de arena. Por un lado estás en el programa pero también te están haciendo una especie de Hormigas Negras que empezó hablando de aquel episodio y ayer teníamos sentada a una señora que dice que ha estado con él mientras él ha estado casado con su mujer. Quiero decir que aquí tenemos para todos, aquí a dos manos. Tres horas después, Rocío pontificaba desde la cadena pública en lazos de sangre sobre las relaciones familiares. Se quejaba de que cada vez que se menciona a un padre ausente porque es un artista tipo Paco de Lucía que se fue a hacer las Américas y que dejaba a sus hijos solos. Que nunca se quedan solos, siempre se quedan al cuidado de alguien. Pero bueno, ella decía siempre me miráis a mí y daba a entender que a veces el hecho de que la madre fuese una madre ausente no significaba que fuese mala madre. Yo no lo entiendo así. Pues ella se puso muy nerviosa. Yo no lo entiendo así y a lo mejor se puso nerviosa al decirlo y darse cuenta que también ella podía estar implicada pero yo creo que lo decía totalmente por la figura de Rocío Jurado. Claro. Como hija, no como madre. No como madre, sino como madre. Otra cosa es que luego nosotros ya lo queramos coger de otro lado. Ella lo dice como hija. No, no, yo también. Pero se ha formado una porque piensan que está hablando de ella. Yo creo que no, que está hablando de Rocío. Pero está hablando de que su madre no estaba y aún así era una presencia importante. Pero claro, lo que tenemos también que interpretar es que la teoría se la sabe fenomenal pero que la práctica no la pone en marcha. Pero es que no es lo mismo no estar porque estás de gira y tú cuando llegas tienes un hogar donde están tus hijos y el marido que ha estado cuidándolas. O tu mejor amigo como era Juan. Eso es una cosa y que tus hijos no estén porque no vives con ellos y no te hablas con ellos es otra. Yo no creo que ella en ningún momento haya querido incluirse en el paquete. No, yo creo que no se dio cuenta de lo que hacía. Pero abrió un melón complicado. Yo creo que exactamente, al hablar de la madre no se ha dado cuenta que se estaba destapando ella. Porque claro, pero es verdad que ella también puede decir, oye, que yo nunca le pegué a mi madre. Claro, es que aquí cada cual puede contar su historia, pero probablemente no se dio cuenta de lo que empezaba. Ayer Carmen Borrego envió un mensaje a través de... De Quique. De Quique, no sé de quién. Bueno, no lo sé. A Antonio David diciéndole, claro que sí. De Quique, de Quique. De Quique. Claro que sí, Antonio. Cuenta ahora todo lo que no se cuenta. Ya que dices que no se... Dilo tú ahora, cuéntalo todo ahora. Venga, ya es el momento. Cuéntalo ya. Se hace así en la mesa. Tienen pasados turbios, todos aquí. Ahí. Se puede sacar. Por eso es el equilibrio perfecto cuando tú chantajeas a alguien que no está limpio, que a su vez chantajea a otro que no está limpio, que a su vez... Es el equilibrio perfecto de este tipo de programas. Claro, claro. Tú rompe la actitud, por ejemplo, de Eva y Cayetano, que es el silencio. Que a nosotros no nos da... Eso ha sido inteligente. La procesión irá por dentro. Bueno, no, no ha ido por dentro, ha ido por fuera. Las fotos en la estación. Las fotos de Eva solo le faltaba, como se ponía antes en las fotos, rayos así y truenos contra el pobre que además iba como si le acabaran de dar una paliza. Sí, pero si Cayetano le ha contado toda la verdad, ya... El problema es que tú te acuerdas de toda la verdad. Efectivamente. O sea, un torero que ha estado, vamos a suponer, 10 años, los cuales la verdad es que la fama de Cayetano es bastante reciente. O sea, como Fran la tuvo muy joven, Cayetano la ha tenido de mayor, ¿no? Sí. Fran empieza a torear ya con 30 años. No, no, Cayetano. Exactamente. Empieza a torear en serio con 31. Sí, sí, sí. Y además triunfa más tarde todavía. O sea, porque al principio bien, muy elegante, pero claro, no sabía lo que eran toros de verdad. O sea, eso hay que acostumbrarse y es muy complicado. Y curiosamente, cuando nadie lo esperaba, el tío, después de un año o dos de mucho entrenar, le mostraba que además lidia. O sea, oye, eso tiene un enorme mérito, porque no es lo mismo arrimarse a los 17 años, que te da igual la vida, que a los 38, que no te da igual. Bueno, pues lo hace. Pero vamos a suponer que hiciera 60 corridas en un año, de las cuales 40 en España y 20 en América. Tú estás tres corridas en Medellín, dos en Cali, uno en tal, estás en Quito, estás en Perú, estás en México, en varias de México. Bien. ¿Tú te acuerdas? De si ha venido una con la papaya y otra con la piña. Pero en este caso estamos hablando de la verdad con Carelis. Ya, pero... Y estamos hablando de una señora que viene a tu casa. Sí, pero... Ya no estamos haciendo una escala en Londres. Pero ahí... Eso es... Bueno, yo me refería al espacio. Ahora vamos al tiempo. Tú has estado entreviéndote con alguien seis años, vamos a suponer. ¿Tú te acuerdas realmente de los seis años? Igual hay algún sitio que se te escapa. Pero ella sí. Ella lo tiene documentado. Hombre, claro. Porque ya... Ella tiene documentado hasta la lavanora. Ella tiene el vestido de Mónica Lewinsky. Hora de entrada. ¿Qué iba a pensar el presidente de los Estados Unidos? Te imaginas... Que la otra iba a guardar el vestido. ¿Te imaginas qué prenda? Bueno, ya eso sería tremendo. No, pero si hay una serie de pantallazos de los SMS con el chantaje al fotógrafo. Es que la ventaja que tiene Carelis es el carácter de Eva. ¿Y nadie va a entrevistar al fotógrafo? Debe haber algo ahí raro porque no ha vuelto a salir... Algo ahí raro porque no has vuelto a salir nada del fotógrafo. No quiso ni que se mencionase su nombre. Bueno, porque es verdad que si es un profesional, a él no le... Como buen profesional, la gente se cree que todo esto es siempre una oportunidad. No, no, no. Y no lo es. Si es un profesional y se dedica a esto, lo que menos le interesa es que le pongan cara... Al revés, lo que le interesa es que dice, fíjate, se podría haber hecho dinero y sin embargo... Exactamente. Estos son los buenos paparazzi. Exactamente. Y además parece ser que es que no era un fotógrafo de paparazzi del mundo del corazón. No, no, era un fotógrafo profesional. Sí, yo que sé, soy Boris Johnson y mañana... O también, o también ese tipo de trabajos. Bueno, pues estos son los temas, Federico. Nos quedamos... Madre mía, qué cantidad de incertidumbres. Sí, la verdad. Entramos con dos y salimos con tres. Se nos pone... Bueno... O sea, ni sabemos lo de Porcelanosa, ni sabemos lo de Cadellis. Bueno, Porcelanosa se está hablando, ya te digo, se está hablando. Claro, la noticia es eso, ya están buscando a candidato para la portada de Navidad. A ver, cuenta con Isabel y Tamara. Eso... Bueno, ya, ya. Eso sí me lo han dejado muy, muy claro. Pues vamos a hacer una lista, Isabel, Tamara, Antonio Banderas, que además este año tiene mucho que contar, ha superado el coronavirus, ha estrenado... Pero es de riesgo, no puede ir a Londres, no sé si se hace en Londres. Pero ¿qué se va a hacer aquí, Dani? Nadie va a ir a Londres. Bueno, esa es otra cosa. Yo creo que se va a hacer en Ví... Yo le dije a esta persona que hablaba con... ¿Y por qué no lo hacéis en Villarreal? Bueno, ¿y por qué no lo hace en, por ejemplo, Aranjuez? Siempre piensas en el Palacio Real. Hay muchos palacios muy bonitos, la granja. Tienes, por ejemplo, Aranjuez. Tiene el interior. En Aranjuez restauraron las habitaciones de Isabel II. Y tiene un baño verde, precioso, como predeco de Isabel II, que además, como pecaba mucho, se bañaba bastante. Pero que es una preciosidad. O sea, es que las habitaciones interiores de Isabel II, así como las de Alfonso XIII en el Palacio Real, no son gran cosa. En cambio, las de Isabel II en Aranjuez, sí son muy bonitas. Y hay cosas, en los palacios en España, hay sitios maravillosos. Y si ponemos un alba, ya tenemos la propiedad también. Sí, sí. También. Bueno, él tiene, son seis palacios. Ellos tienen en el País Vasco, en Extremadura, en Andalucía. Es una opción. Oye, pero en Andalucía hay una cantidad de palacios. Bueno, pero además tienes que poner a un alba específico, porque como no se habla ninguno... Es igual. Al que pongas nos va a ir bien. Sí, sí. Para mí el que más me gusta es la casa que se quedó, la del País Vasco, la de San Sebastián, la de Cayetano Martínez de Lujo. Que ha estado Genoveva, todo lo era en invierno, en verano, perdón. Y que esa casa... Oye, por cierto, Genoveva al final ha vuelto con el Niño Vargas. Que yo sepa no. Se rumoreó que sí. Se rumoreó que sí. Sí, pero vamos, que yo sepa... Justo antes del verano. No, yo no... No se les ha vuelto a ver. Se me ocurre también otro reportaje. La casa de Almería, de Ana Soria y Enrique Ponce, que Porcelanosa la decore como si fueran sus mejores sueños. Que le hace falta porque en el exterior la verdad es que no... Y es otra opción de reportaje, ¿no? Entramos en la casa de Enrique y Ana... Y dejamos pasar un año. Bueno, justamente que nos contraten los de Porcelanosa. Oye, efectivamente... No, el estilo Porcelanosa es palacio. Sí, es palacio. Tienen de todo, ¿eh, Federico? Tienen de todo. Bueno, también hemos hecho muchas inauguraciones de tiendas. O sea, que no... Bueno. Yo me acuerdo que nos montaban a todos en un avión privado y nos llevaban a Valencia y luego volvíamos. Pues sí, es pala pensar en una nueva casa, Anita, ¿eh? Bueno, pues les he dado una idea a los de Porcelanosa. A ver si luego no lo tienen en cuenta. Estamos todo el rato, todo el rato. Bueno, Federico, que despedimos a Alaska y a David. Bueno, ya he visto que ha venido una fan de Cayetano, precisamente, Teresa de la Cierva. Ah, ¿era ella? Porque hace tanto que no era ella. No, no, pero como me ha saludado, era Teresa. Pues no la vemos desde el mes de marzo, Federico. Por eso, por eso. Bueno, la vemos en Instagram viviendo la vida loca. Sí, porque la semana pasada estaba haciéndose un régimen por ahí o no sé qué cosas que se hacen. El dueño de ese hotel de BG, efectivamente, para hablarnos de ese tratamiento de todo. Pues que los lleven a ti y a mí. No, cerca, porque hay que respetar distancias. Bueno. ¿Qué ataque de celos tiene Federico? No sé, iba yo contigo. Pero si podrían ser mis hijos, los de Taburete, ¿verdad? Es, encima, encima. No es el momento de hablar de eso. No, no, no. No me hagas enseñar mensajes. Ya estamos como los, como Antonio David y Carmen Borrego. Eso no hagas, no, no, ya estamos como Sánchez. Delatando a Casado. Yo estoy como Carelli. No me hagas enseñar mensajes. Es la clave. Bueno, hacemos una pausa. Y escuchamos eso. Y luego vete pensando un par de series a las que te hayas enganchado o a las que te quieras enganchar porque vienen a hablar Dani y Juanma de novedades. Yo últimamente me desengancho continuamente de series. Yo también. Empiezo, empiezo, empiezo. Es que estás con el libro, Federico, trabajando y una serie requiere una paciencia. No, no, pero es que están estrenando series muy malas. Primero para los documentales de asesinatos. Yo este verano he visto varias cosas de Egipto, pero no soporto. A la señora. No, no, ni a la señora ni a nadie. Ni a la egipcia esa que sale siempre delante de Tutankamón. Qué mal peinada está la señora rubia esa. No sé cómo se llama. La petarda de la Mary Bird siempre estropeando la vista del Coliseo. Y el otro día dice, ¿cómo vivían los griegos? Pues digo, voy a ver, a ver si me pega algo. Y aparece un gilí, una especie de mariquita barbufakis, haciendo así. Aquí pensaban. Dice, hombre, de los griegos otra cosa no, pero que pensaban se sabe. Bueno, pero todo así. Dice, pero vamos a ver, que yo quiero ver las ruinas. Yo no quiero ver a este payaso. No hay manera. Es peor que maricondo. Una voz en off, como los de... Como antiguamente. En un momento hay una voz en off. Todo empezó con Carl Sagan. Pero él salía un poco, pero no, era off. Sí, sí. Que estaba bien. Pero, claro, la gente se fue aficionando, aficionando. Pero la señora rubia, que no ha visto un peluquero en su vida. No, nunca. Mary Bird. La señora rubia. Mary Bird es, bueno. Que sale del titán, ¿verdad? Pero de cuando ya se ha hundido. Sí, sí. Dice, qué injusto que no se haya salvado el niño, ¿verdad? Venga. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Gracias. 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 Gracias.